Vamos a presentar a Socorro, si está acá, sí señores, a ver. Socorro, mirá qué nombrecito, es la madre de Martín y Alejandra, asegura que en su casa pasan cosas extrañas, ruidos, sombras inexplicables, está con mucho cuiki, no quiere vivir más ahí, viene a pedir ayuda ya, ¡Socorramos a Socorro! ¿Por qué está con el... Es el look así como se usa... Hola Socorro. Hola Nicolás. ¿Cómo estás corazón? Bien. Bien. Estamos bien, ¿estás contenta de lo que es el estudio luminoso? ¿Percibís energías lindas acá? Sí. Porque hay gente que viene y que dice que hay cosas raras, como que en este programa pasan cosas muy raras. No, no, acá hay buena energía. ¿Qué nombre tenés, eh? Sí, es compuesto. ¿Y cómo te decían, chiquititas de Socorrito, Soki? Socorrito, Socorrito. ¿Tenés algún apodo o Socorrito siempre te decían? Merita. ¿Cómo? ¿Qué? Merita el apodo. Merita, ¿y por qué Merita? Socorro, Merita. Porque sí, quedó Merita. Habrán dicho alguna palabra de bebé, queda Merita, queda mejor, Socorro, como, viste, da señal de auxilio. Sí. Parqui. Socorro. ¿Cómo? Parqui. Parqui, ¿por qué Parqui? Parece la parca. No, ¿cómo parece la parca, Maru? Perdón. Perdón, ¿alguien le puede poner, ahuycarla a la... Te pido disculpas. Tira mala onda. Entiendo que es el último día de trabajo con la que diga que es la muerte a nuestra invitada, porque es una invitada. No, no, se parecía a mi vecino, perdón. Bueno, ¿qué? No tiene nada que ver, Maru. Siga tocando la guitarrita en su Instagram. Socorro, ¿vos querés vender la casa en la que vivís? Estamos en tu casa, hay una casa de decoración compleja. Mirá, Nicolás, yo creo, sí, yo creo que la casa hay que vender. Hay que vender. ¿Se escuchan cosas raras? Escucho cosas raras, escucho el piano que suena. ¿El piano suena sin que nadie lo toque? Sin que nadie lo toque. ¿Vos no tocabas el piano o tu marido tocaba el piano? No, mi marido. ¿Tu marido tocaba el piano? Yo pienso que es él, sí. Ok, ok. Sí, pienso que sí. ¿Vos pensás que...? ¿Pero qué? ¿Te da miedo tu marido? No, pero todas las otras cosas que veo, las sombras... ¿Qué es lo que te da miedo? Es que estoy mirando por ahí un poco de televisión y veo que viene una sombra, las puertas que se golpean, pero un estruendo tremendo, como que si todo se va a venir abajo. Está poseída la casa. ¿Todo se viene abajo? El ruido que yo siento es así, como que la casa se va a derrumbar, no sé. ¿Y para vos se va a derrumbar? No te puedo decir. Derrumbada un poco estoy yo por la situación de mis hijos. ¿Vos te imaginás viviendo en un geriátrico o te imaginás viviendo en un lugar...? No, yo me muero en un geriátrico. ¿Por qué? ¿Y dónde querrías vivir? ¿Con alguno de tus hijos? No, no. ¿Vos querés seguir viviendo ahí, corazón? ¿Te hace mal? ¿Por qué te emocionás el corazón? Porque fueron muchos años de felicidad viviendo ahí con mi marido siempre. Esa casa es todo, ¿no? Y criando a nuestros dos hijos con amor, luchando. Ahora se me fue mi compañero y no sé, me está pasando todo esto con la casa. A ver, pero pará. ¿Sentís que te quedó grande la casa al punto de no llegás a ordenarla? Estos ruidos que te asustan. A mí tengo uno también en soledad y cuando empiezas a escuchar ruidos se persigue, piensa que pasan cosas malas. Me están atormentando las cosas que están pasando. ¿Te están volviendo locas? Sí, me están volviendo locas. Ahora, ¿por qué cuando entramos a tu casa, que la verdad que han confiado mucho en nuestro programa y me encanta que así sea, gracias, ¿por qué entramos y hay un cadáver colgando, cráneo? ¿Qué es eso? ¿O eso apareció un día para otro y vos no sabés qué? No, eso apareció. ¿Y quedó ahí? ¿No lo vas a tocar? No, no lo toco. No, no, no toco. ¿Pero que apareció un día colgado eso ahí? Sí, apareció. Como aparecieron los ruidos, los golpes de las puertas, las sombras que veo. ¿Y vos creés que esto le baja el precio a la casa? Es como que el que la compra, ¿viste? Porque hay mucha gente que dice, yo no compro ni a palos una casa que está embrujada. Escuché a Laura y dicen, no compraría eso. O sea, ven un inversor, ahora quien sea, o a vos no te importa. Vos creen una platita como para estar bien y no importa. Claro, no, o si no, la solución es que mis hijos se vengan a vivir conmigo. Claro, que estén con vos. Que estén conmigo. ¿Vos harías eso? Yo sola no puedo estar ahí. ¿Te dan pelota a tus hijos o no te dan pelota a tus hijos? No, a mí lo que más me duele, Nicolás, es que estén peleándose tanto. Yo no quiero ser una carga para nadie. O sea, vos por tus hijos diste la vida, ¿no? Usted no es una carga. Todo, todo. Ay, me emociona. ¿Por qué te emociona? Porque veo que... A ver, chicos, por favor. Que se están peleando entre ellos como si yo fuera un paquete, como que... ¿Vos te sentís una mamá paquete? Sí. No pueden decidir por mí. Yo no quiero ir a un geriátrico. No quiero estar, quiero estar con ellos. Es mucho pedir estar con mis hijos. Habíamos hecho un... Un segundo, un segundo, por favor. Perdón. No, perdón deberías pedirle a tu madre, no a mí. Yo la verdad que... No, no, está el espejo, pero perdón. Mirá como está esta de cha pelota a tu mamá. A ver, pero un segundito, un segundito. Ahora, yo te veo y le preguntaba recién a tu hijo y pensaba, ¿no? Como que también tienen miedo que, por este miedo que estás sintiendo vos al estar en esa casa, te da un infarto, ¿viste? Y termines mal. Porque uno también, al perseguirse o al estar en una situación así confusa, atormentada, la puede pagar con salud. Estás emocionada. Sí, me emociona. Triste. Me emociona, estoy triste. Se fue mi compañero maravilloso de toda la vida. Con él no sentías un vacío, ¿no? No. Con él no sentías esa soledad. No, no. O sea, él cubría como esos silencios, ¿no? No, y es que yo le llevaba su tecito, tocaba el piano. Estábamos bien. Y ahora, esto te lo pregunto como mamá, ¿no? ¿Uno se prepara en algún momento para decir, a ver qué he vuelto y me darán mis hijos? Uno que le dedica tanto tiempo, tanta energía para criarlos, que los lleva al colegio, que les da la comida. Que, viste, dependen tanto de nosotros, padres. Ahora, ¿uno se prepara para cuando uno es grande y que los hijos no le den pelota? Pero, literal, lo que sea como un compromiso, como vos decís. Mira, hay un dicho, Nicolás, que dice que una madre puede criar cinco hijos, pero cinco hijos no pueden cuidar a la madre. ¿Eso es un dicho? Cuando uno envejece. O sea, esto se charla, llega a esta edad. Yo no lo había escuchado nunca, pero se dice esto, es como decir, claro, pareciera que es una... La mamá puede dedicar toda su vida a criar a los hijos, pero los hijos, y yo entiendo, tienen que hacer su vida, pero tampoco deshacerse así como si fuera un paquete. Y ahora, ¿vos querés vender esa casa? Me dijiste que sí. Ahora, ¿te imaginás gastando esa plata? ¿Te imaginás ahorrando? Porque también veo que sos como de una generación más del ahorro, de cuidar el mango, de no saber si tenemos para mañana. Yo me conformo con muy poquito, con algo chiquito. Me conformaría con que viniera mi hija, abuela, vivir conmigo. O sea, vos, más que hablar de plata, que la verdad a mí no me interesa nunca acá en el programa, es, vamos a lo afectivo. Sí. ¿Cuánta bola te da tu hija o cuánta bola te da tu hijo? ¿Cero, uno, dos? ¿Del cero al diez cuánto te dan? Mira, mi hijo, desde que se casó, es como que se olvidó de... Como que vos no existís. Yo no existo. Vos no existís. Sí. O sea, te visita más un fantasma en la casa que tu hijo, digamos. O sea, es un chiste medio macabro el mío, ¿no? Sí, yo también. Pero es así lo que pasa. ¿Y tu hija ir a vivir conmigo? Y ella, ella sí, ella hace todo lo que puede, pero bueno, trabaja, tiene su familia también. Yo entiendo todo eso. Yo tampoco quiero que abandonen la familia, pero un poquito conmigo, que me acompañen. ¿Qué piensas de la muerte? Ya está, Nicolás. ¿Cómo ya está? ¿Cómo ya está? Yo ya viví lo suficiente, se me fue mi compañero. Mis hijos no pueden hacerse cargo de mí, así que ya está. ¿Por qué te emocionás de vuelta? Ay, me emociono. Me imagino que te va a pasar una película de cosas. Sí. Que digo, estar con tu marido. De cuando éramos muy felices. Claro. ¿Y cuándo eran muy felices? A ver, ¿cuándo eran muy felices? De cuando ya eran chiquitos, que yo los bañaba, los vestía bien, los sacaba a pasear. ¿En esa casa? En esa casa. Todo relucía, me imagino, la madera brillando, todo el orcito, acera, viste, que le pasás a la madera, espectacular. Sí, sí. Mi marido me ayudaba porque la casa era muy grande. ¿Siempre les gustó vivir en espacios grandes? Sí. No, igualmente él heredó esa casa. Ah, él heredó. Y después se fue viniendo abajo. Claro, nunca. Claro, porque es difícil mantener esa casa. Es muy difícil mantenerla. Claro. Y además venderla. O sea, no es el fácil, no es que viene cualquiera y te compre una casa de 10 habitaciones. Ahora, ¿cuándo esa casa tenía esa vida que vos soñabas? Que vos no soñaste, la viviste. Sí. ¿Esa era la felicidad para vos? Eso de ver a tus hijos corriendo, los amiguitos ahí adentro de la casa. La felicidad completa. Bañarlos y jugar, comer todos juntos. Sí, sí, sí. ¿Comes sola? Fui muy feliz, sí. ¿Y qué es comer solo? ¿Cómo se come solo? No sé si alguna vez se almorzaron o cenaron solos. Hay gente que no puede. Y hay gente que lo vive todos los días, que mira el programa también para distraerse un poco, para meterse en una historia. Es así. Comer sola es feo, es triste. No tener con quién compartir una palabra mientras cenás o almorzás. Estar sola. ¿Vos te sentís sola? Sola. Están escuchando, ¿no? Una mamá que más allá de la venta, más allá de lo que pasa, más allá de toda esta emoción, vos sentís, o sea, es la primera vez que te sentís sola. Muy sola. Nunca te habéis sentido así. No. No. Muy fuerte. No. Disfruto cuando mi hija de vez en cuando me viene a ver, cuando puede, pobre, córrese, pero es un rato y ya después... Pero es como la visita, viste un cafecito y me voy, un mate y me voy. Bueno, vieja, cumplo y me voy. Pero ahora cuando se van, ¿cómo te quedás vos? Vos no te has estado... Es como el aplauso del artista este, ¿no? Mirá la cantidad de gente que vino a verme, después llego a casa y te dicen... Un segundo, paran un segundo. No quiero hablar con ustedes, por ahora quiero darle el protagonismo principal a su madre, que es la que más afectada está. Vamos a ver esto, a ver qué se lo merece. Y claro, obvio, a ver qué tenemos acá. Vamos. Vamos, acá está el hijo. Bueno, mamá, chao. Bueno, mamá, chao. Vamos y chao. Te deja tirada ahí. Y ahí viene tu otra hija, mamá. ¿Qué haces acá sola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por sí? Ah, ¿tu mamá estaba viviendo con vos? Sí. ¿Y vos se la llevaste a tu hermana? Sí, porque yo no la puedo tener. Ah, divino. Habíamos hecho un acuerdo, perdón. ¿El acuerdo con vos? Ah, sos un divino, ¿eh? No, divino. Divino. Que un tiempo mamá iba a vivir conmigo y un tiempo se la iba a llevar a él. Cumplió con tu tiempo y se lo llevó él después. Sí, pero me la... No, pero estuvo dos días. O sea, no puede vivir con vos. Se la sacó de encima. No puede vivir conmigo y conmigo. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo, Kat? Es un montón de tiempo. Se la sacó de encima. 48 horas. ¿Usted no cuidaría a su madre? No, no. Toda mi vida, sí. Toda mi vida cuidaría a mi madre. ¿Y por qué? Toda mi vida. ¿Y por qué? De dos días es un montón. ¿Por qué se contrae? Es un desalmado. ¿Cómo? ¿Tú a subir a dos días? Es un desalmado. Sí, mira, te escucho. Mami, te quiero escuchar. Un segundo, a ver. No tenés corazón. A ver, chicos. Hola, socorro, ¿cómo estás? Quería decirte que hay una clave y hay una técnica infalible para la soledad. Cuando vos te sentís sola tenés que ir a acompañar a alguien. En el mismo momento en que vos vas a acompañar a alguien, dejás de estar sola, corazón. Cuando yo necesito un abrazo, lo único que tengo que hacer es ir a abrazar a alguien. Yo, dando un abrazo, lo recibo. Cuando vos te sentís solo, es solo. Llamás a alguien, no estás, lo que sea. No, no llamo a nadie. Me cruzo, empiezo. A el verdureiro. No, no llamo, claro. No, no llamo. ¿Cómo te va? Y vos decís, ¿y este quién es? ¿Dónde está? No, pero de verdad, Fofi, vení, dame un abrazo, hermano. Yo quiero, Nico. Vení, dame un abrazo. Bueno, que estás cariñoso. A ver, es que hay gente que quiere. ¿Ves que hay gente que puede querer? Hay gente que puede no querer. No, abrazar a la gente. ¿Esto es lo que hace bien? ¿Vos les recomendarías ir abrazando así por...? Sí, ir abrazando. ¿Qué está? ¿Cómo va? Me siento re acompañado, gracias. Hay gente que no. Ya no estoy más solo. Claro. Hay gente que no. ¿Hace cuánto no tiene un abrazo eso? Vení, corazón. Vamos a ver si la técnica... Me gusta eso, ¿eh? Fuerza, ¿eh? Vamos a levantarlo, vamos. Qué lindo abrazo me diste. A mí me gusta cuando me aprestan, ¿viste? El abrazo. El abrazo de oso. A ver, está buenísimo. Ahora, te voy a contar una cosa. Para, me mandan una foto ya abrazando a la persona que tienen al lado. No, al lado no, por favor. No, Silvia, para, para. Viernes 13, SDP. Me encantaría que se abrace. Bueno, ayer chaparon ustedes. No, no, ¿qué pasó después de ayer? Mándenme una foto. Perdón, ¿usted sabe que mañana salimos? Un segundo, un segundo. No cuento. Mándenme una foto. Viernes 13, SDP. Vamos a combatir la mala energía este viernes 13. Sí. Mándenme una foto. Como en la onda. Abrazando al que tengan al lado. Estás en el bondi, viéndolo por celular, en el 9.com.ar. Ay, qué lindo. Me encanta. Abrazame. Estás con tu mujer. Me encantó. Estás con tu marido y lo abrazás. Sí. Tomante. Bueno, abrazálo también. Hermoso. Sí, vamos a ver. Hermoso. Hace mucho no te abrazan. Hace mucho no te dan un abrazo. ¿Y cómo se siente? Ay, delicioso. Bien. Dejame ver lo que dice la gente. Viernes 13, SDP. Miren esto. Los hijos dan vergüenza. Quieren vender la casa y dejar a su mamá afuera. Se limpian. Si limpian la casa y fumigan, no habrá más ruido. Van a salir los roedores y demás seres que hacen ruido. Claro. Rolo se acobardó, creo. No me digan, Fabián. Sí, la verdad que estamos ahí, que está con un pánico y la presión. Pobrecito. Esos son los espíritus chocarreros. Por el chavo. Por el chavo, claro. Rolo, persinate antes de entrar. Entrá con un crucifijo. Ah, buena idea. Olor a ajo se tiene, así que eso no hace falta. La baranda que tiene Rolo no se baña por dos semanas. No, mejor que no. Quiero hacer una distinción de abrazos. Ah, me equivoqué. No, no. No te equivocaste para nada. Mirá, yo lo descubrí firmando libros. Para, lo voy a subir mientras decís. David, ¿cómo no? Voy a hacer la historia en vivo para mezclar un poco. Sí, pero un segundo. Sí, cómo no, cómo no. Vas a hablar, tenemos dos horas para hablar. Sí, no, no. Yo creí que usted quería que yo hablara de la par. Arroba en el gemagall. No, porque si no nos pisamos. No, no nos pisemos, por favor. Mándenme un abrazo ahora en vivo. Mándenme una fotito. Mándenme un abrazo. Ahí lo estoy haciendo. Estamos en vivo. Mándenme un abrazo a mi cuenta que vamos a publicar las fotos, ¿ok? Con el hashtag que estamos haciendo hoy en el programa. Así que ponlo en la pantalla y velo. Miralo. Velo. Me encanta hacerlo. Bueno, dale. Bien, una cosa es dar un abrazo, así se llama, dar. Y otra cosa es quitar la energía del otro en un abrazo. Necesito un abrazo tuyo. Ay, me chupás todo el tipo de chupacabras. Claro. Horrible. Horrible. Te aclaro que llega el fin del día y voy a decir, no me toqués. Yo en el mundo sentí que me querían chorear energía, le dije, no le voy a dar. Exactamente, entonces es, ay, necesito. Es como el colgado de la luz este que te roba ahí, no, no va. Y otra cosa es que yo te doy un abrazo, te doy un abrazo, intercambiamos un abrazo. Pero pará, pará. Y el mínimo es contar hasta seis. Silvia, bueno, pará. Es un montón de seis. Es re denso ya el ejercicio, sí. Si no, son seis segundos, no hay magnetismo. Pero pará. Estiré bien directo. Para eso ahí está chorrando, Silvia. No, no, no. Más de seis segundos, seis segundos. Seis segundos. El arquero no puede tener la pregunta de seis segundos. Seis segundos. Seis segundos, te cobran full. Esa cosa. Mucha, mucha. Vos no querrá llamar la atención con todo esto, querida, ¿no? De la casa embrujada, de los fantasmas. Ay, me lleva. No, no. Bueno, ¿es posta lo que está pasando o no? No, es lo que está pasando. ¿No querés llamar la atención tu mamá? ¿No se pensó eso en algún momento? No, mamá está muy triste desde que se fue papá. Y bueno, habíamos acordado eso con mi mamá. Pero mamá ve cosas. No. Mamá ve cosas. No. No. A ver, dejáme ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver qué es lo que ve tu mamá. Para mí no. Dejáme ver esto. Sí, para mí no, para mí sí. El tema es a ver qué pasa, ¿no? Oh, qué linda casa, chico, la verdad. Mira, viejita, te traje el tiempo como no te gusta. ¿Ah, le ponés radio? Le hablás a tu marido. Dos de azúcar, le ponen un té. Mamá. ¿Pero qué le hablás a tu marido? Mamá, hizo eso. ¿Y le servís un té y le ponés la radio con las pantuflas de él? No. Esto es medio pesuti, ¿no? Como medio... Tenés que dejarlo ir también, ¿no? Corazón, como que tendrías que... Cuesta. Por eso el espíritu no se eleva. Cuesta. Cuesta mucho. Claro. Mamá ya no puede estar en esa casa. ¿Por qué no? Pero pará, pará, porque se está enfermando, está enloqueciendo para vos. ¿Por qué está enloqueciendo? Está enloqueciendo. Vos querés vender, no, pero no es así. Pará, pará. ¿Y vos también? Pero yo puedo salvar a mamá también. ¿Vos la podés salvar? ¿Qué es el tipo geriátrico? ¿Vos querés salvarla? Si tú eres salvado, no tenés corazón. No tiene corazón, dice la hermana. A ver, Laura, a ver, Laura. ¿Cómo va a hacer eso? No sé, estoy poniendo el té, poniendo la pantufla. No, no, que socorro, socorro. Creo que... ¿Pasó algo, Laura? Ah, no, la llamás a ella. Socorro, socorro. Entiendo que te sientas sola, pero me parece que también está sumando mucho de tu angustia en esta historia, que evidentemente hay algo raro. Ya no sé, vinieron a atazar la casa, vos qué pasó, viste, cómo estaba antes, cómo está ahora. Algo está pasando en esa casa, ¿por qué no nos contás vos? ¿Qué le pasó, Carlos? ¿Qué me hace señas? ¿No le importa lo que dice Laura? Se me acaba de romper la señas. Bueno, es un lente trucha que tiene, deje de buscar acá el aire. ¿Puede escuchar a su compañero? ¿Qué le dijo lo que ha dicho? Hace una pregunta, claro, interrumpe con una... Claro, Fuchi. Miren, miren los abrazos. Perdón, pregunté de vuelta, Laura. Pregunté de vuelta, perdón. No, le estaba preguntando, socorro, si vinieron a atazar la casa. La vinieron a atazar, alguien vino. ¿Qué le dijeron? Si le dijeron que tienen que sacar... Pero con ella, con ella no van a hablar. Si las cosas aparecieron antes o después de la atasación. ¿Cómo fue todo esto? Con ella no van a hablar. O sea, tu hijo se está encargando de todo, en todo caso. Sí, se está encargando de todo. Ah, no hablan con él. Lo único que quiero... A ver, a ver, dejáme... Mirá los abrazos, mirá. A ver. Noelia, Amanda, abrazando al caniche. Ay, me encanta. Espero hayan hecho lo que dijo Silvia, de contar más de seis segundos. Sacé toda la energía del caniche y queda fofo, ¿me entendés? Queda... Sabía que es un micromachín. Queda ahí. Mirá cómo aprovecha uno para deschapar. Un micromachín. ¿Cómo abraza a la gente? Mirá con su bebé, alma de diamante Irina, te mandamos un beso. Sos una basura, Martín. ¿Cómo le haces eso a tu madre? A ver, está más Vanessa. Mirá qué lindo cómo se abrazan acá. Abrácense más. Es para combatir las malas energías. Claro. Bueno, vamos a hablar con alguien más y vamos a opinar con alguien más. ¿Estás bien, Fabi? Por favor. ¿Querés un abrazo? Contrasta cinco segundos y no me saqué más energía. Muy corto. Te chupan la energía. Es que tenés cuidado, ¿viste? Hay que cuidar la que uno tiene, porque si no, ¿qué vas a hacer? Esta, ¿sabes qué? Maru, quiero un abrazo. Yo quiero un abrazo, pero los míos son de 10. Lo siento mucho, Maru, ¿eh? Lo siento mucho si querés un abrazo. No hay nadie al lado. Abrazate a la columna esa que está ahí atrás, Maru. Yo después te abrazo.